¡Ay, estudio! Párese ahí, mi hermano. Usted lo cunde, granador de guandule. No se quille, porque nosotros no estamos buscando la feria del libro. ¡DOMBIE! Botequille, 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 botequille. Porque yo tengo mi cuarto, y a cualquier balón hemos parto. Botequille, 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 botequille. ¡BRE! Taquillao, 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 taquilla la cuarta a la que no sea en caquilla. Motequille, 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 motequille. Porque yo tengo mi cuarto y a cualquier palomo parto, te lambeme tú me tienes alto. Motequille, 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 motequille. Taquillao porque me to' ibucando las vagas. Le llegaste buena rata Y uno un tigre y uno ata Y tu con ese flow dime tu cantabas chata Tu con ese flow dime Tu con ese flow dime Tu con ese Tu con ese flow dime Tu cantabas chata Taquillao, 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 taquillao Ahwotequille, 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 ahwotequille porque yo tengo mi cuarto, y a cualquier balo m'o palto de la ampeme tu me tienes alto Ahwotequille, ahwotequille Taquillao, 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 taquillao. Tompi, el huérfano, con el mayor. Clásico de lo clásico, ahora venimos con Rango, eh. Yo soy de la Cañita y el Chimón Bolívar también. Tompi, el huérfano, el que hable en My Studios. Sosobrita Music. M.R. Joén Zachary, la forma de la Barbell Show. La sustancia, volanta. Gran velero, record. El círculo del sonido, apoyo Music RD. Reina en Nueva York. Dogoyin, Roberto, Sonsier. ¿Qué más tú quieres que te diga, manito? No te esquilles porque nos estamos liquidando con los tubos. Pancho, Álvaro y La Melba. Pedro El Alquinteto también. Nasal, arqueólogos. J. Joel. Tema. ¿Qué más tú quieres que te diga? Gracias por ver el video.